...lejo, como me neviste de morir ...lejo, como me neviste de ver ...lejo, como me neviste de morir ...lejo, como me neviste de morir ...leja conmigo Puntú se nos veste de morir ...la alma morir ...lejo, como te atletilo ...la alma morir Voy a andar lejos, como en el virgen me volí Voy a andar lejos, como en el virgen me volvieron Tú me vas a volver en más brazo, me vas a volver No me vas a volver, me vas a volver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.